El gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció el respaldo del gobierno que encabeza para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, despliegue mayores acciones en la entidad para ampliar las oportunidades de educación a más ciudadanos y ciudadanas. Lo anterior en el marco de la reunión de trabajo que sostuvo este jueves con el director general del CONAFE, Joel Guerrero Juárez, y el delegado en la entidad de dicho organismo, Alfredo Martínez Corona. Allí, Aureoles Conejo manifestó su deseo de firmar en próximas fechas un convenio marco, mediante el cual el gobierno del estado apoyará con tres millones de pesos al Consejo.